Bueno, lo habíamos prometido ayer, la charla con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, Miguel Schiaretti, ahí lo tenemos hoy para hacerlo, 24 horas después, pero bueno, el tema no pierde actualidad, ni muchísimo menos. Gracias por atendernos, bienvenido Miguel. No, es un gusto para mí estar acá. Bien. Leíamos y había mucha repercusión a nivel nacional, con algo que en realidad el termómetro social y hablando con lo que son el último punto en relación a ustedes y la gente, que son los propios carniceros, de la caída en la venta de carne vacuna y apareciendo otros sustitutos, yo lo escucho a usted. Sí, en realidad esta es una combinación de dos elementos. En principio tenemos la sequía del año pasado, que ustedes en Córdoba la sufrieron igual que la mayoría del país. esa sequía generó, el año pasado hubiera un anticipo de ventas. ¿Por qué? Porque el productor, como no podía tener los animales en el campo, los metió en un corral, en un quilot, y los animales ahí engordan mucho más rápido. En 100 días está en un animal para ir al mercado. Y esto generó una sobrioferta muy fuerte el año pasado que hizo que los argentinos consumiéramos, aumentáramos el consumo de carne y pasamos de 50 kilos a 52 kilos de carne el año pasado. Lo que hemos hecho en este momento es comparar el consumo de carne del año pasado con los, de los, perdón, de los primeros cinco meses del año pasado con los cinco meses de este año, los primeros cinco meses de este año, y nos da que el consumo cayó el 16%, 15,9%. Es decir, el consumo por habitante y para año cayó a 44 kilos. Es un número realmente muy bajo, sobre todo comparado con el año pasado en el que hubo un aumento del consumo. Ajá, claro. O sea que, en realidad, equiparando, y si hubo un aumento de consumo el año pasado, casi que estamos en los márgenes normales con respecto a los últimos años. Ahora, si nos restó traigo... No, 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 no estamos en los márgenes normales de los últimos años. Ajá. En la Argentina se viene consumiendo menos carne, pero nunca en valores tan bajos. Ajá. Esto tiene que ver con que este año, después de la sequía del año pasado, tenemos 600 mil terneros menos, tenemos menos vacas, porque el año pasado, como no podían mantenerse en el campo por falta de pasto, se hizo lo que nosotros llamamos una liquidación de vientres, se mandó más del 50% de los animales que se paguenaban el año pasado, eran vacas, y entonces este año tenemos menos vacas. Y para reemplazar esas vacas, lo que sí hace es guardar la vaquirona, que normalmente va en un porcentaje muy pequeño a convertirse en madre, y entonces tenemos falta de vacas y menos terneros. Este año la oferta de carne es mucho menor que la de los años anteriores. Ajá, bien. Si a esta combinación le sumamos la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la población, que según algunos estudios económicos muestran que ha sido entre el 13 y el 15%, hace que el consumidor baje el consumo, no solo de carne, sino de todos los productos de la canasta básica. Sí, si uno hace el comparativo, claro, yo me refería a años en los últimos dos años, que por ahí la diferencia. Ahora, si hacemos el acumulado de los últimos 20 años, sabíamos que en la mesa de los argentinos parece que si no había carne en algún momento, me retotraigo en el tiempo, parecía que no se almorzaba o no se cenaba. Hoy no es parte de esa realidad. Y de repente también, Scheretti, aparece la competencia del cerdo, que antes no era tan fuerte. Antes el cerdo comíamos para algún evento especial, algún lechoncito, pero en realidad el cerdo como competencia directa, con cortes como pulpas y demás, hace años esto no ocurría. Ahí sí estoy hablando muchos años. Eso es cierto. Hace alrededor de 15, 18 años, tanto el cerdo como el pollo tuvieron una importante modificación genética que aumentó la productividad de esas dos especies. Y entonces, no solo bajaron el tiempo en el cual el animal está listo para ir al mercado, sino que además bajaron los costos para producirlo. Y ahí es donde se despega el precio de la carne vacuna de estos dos productos. Se puede decir, usted puede en realidad proyectar lo que va a ocurrir, estamos hablando de mitad de año, con la carne va a ir en consonancia con la inflación en esto de que el gobierno habla de que podemos llegar a estar parados entre un 4 y un 5% mensual de acá hasta fin de año. ¿La carne irá de la mano de esto? ¿Puede subir más o puede subir menos? Me salteaste un paso. Yo eso te lo voy a contestar un poquito más adelante. Lo que quería, cuando digo me salteaste un paso, voy a decir, más allá del aumento de productividad del pollo y del cerdo, tenés que tener presente que hoy con 7.000, 7.500 pesos, un kilo de carne vacuna, se pueden comprar más de 3 kilos de pollo entero o se pueden comprar más de 2 kilos de cerdo, de pulpa de cerdo. Bien la comparación, sí, 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 claro, es así. Y entonces, cuando el que decide ahora no es el consumidor, sino es el bolsillo del consumidor, con esta caída de poder adquisitivo, hace que el bolsillo del consumidor decida comprar pollo o decida comprar cerdo en lugar de comprar vacuno. Clarísimo, sí, es así, es así. Los números muestran esa realidad, sea que en esa competencia que decide es el bolsillo. Y con respecto a los números en proyección, ¿ustedes ven un aumento por arriba de la inflación o no, Miguel? En este momento, con la escasa oferta que hay y la escasa demanda que hay, los precios están planchados. A valor real, el precio de la hacienda está un 13% por debajo de lo que debería estar. Es decir, la carne sigue estando barata. En realidad, la proteína animal está muy barata. Y cuando vos decís si nosotros podemos aumentar el consumo de carne, el aumento del consumo de carne y el aumento posible de precios en el ganado vacuno, tiene que ver pura y exclusivamente con cómo va a rebotar la economía si es que finalmente rebota y esperemos que así lo haga.